Música Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo has visto? Ok Ay que bonito Otra vez Los milagros existen Es mi amigo Es mi único amigo Es que yo emocionado Ve a Rin Espérame es que estoy dejando el mensaje al Es que esta m**** ya rabia Un corazón Acción Ya Ya ¿Quieres salir a tu minón? Un poco Sería que hacerlo ¿Quieres salir a caminar? No ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahorita voy otra vez Le encantó el s*** O sea no No, ese es Rick ¿Qué foto? Dejalo Él es lo que él quiere hacer Barbie girl Dígan hola Hola No se lo saben No se lo saben Solo la guitarra ¿Qué fue eso? No se Todavía no se como hacer eso Oh mi pelo esta volando ¿Puedo su final? ¿Qué foto? Arriba Oigan Vengan 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 todos para acá conmigo ¿Por qué puedes ayudar amiga? Amigo ¿Quieres que te ayude? Mira Es que no tienes escrito nada Eres estúpido ¿Qué pasa que van a mi amigo? No te rías Le chugo no te rías Es que amigo Nelly Por favor Ya Ya ve Rini leen Dile Ahorita vengo Si nadie regresa Ok Agarra el pelo Rin y leen Muy bien Agarra la cabeza Tocar Rin y leen Ya te vas Ve con ellos A mí te regreso Tres Pero agarra la cara Le vas a quitar el maquillaje Con la peluca Ok Rin y leen ¿Estás viendo la cámara? No hay respuesta ¿Qué? Es mi ángulo bueno ¿Qué ángulo bueno? Ok bueno ya Cualquiera son mis ángulos buenos YASBIS YASBIS Ok Mira a esta niña Agarra el pelo Rin y leen Ve con ellos ¿Por favor no me? Ok Mírame Los últimos segundos que nos quedan Ve a Rin y leen Adiós Ve con ellos Go Fuck yourself Sonríele bonito Te ves tan Esto ya está dando Entender que te vas a quedar con leen ¿Sí? Sí Te hace un rindo muy incómoda Es que Nadie me la coquetea Enójate Y dale la carta a Lele Jijiji Oh, qué hermoso ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? ¿Cuál es mi marca? ¿Cuántos grados son estos? Tres Dos Acción ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, güey Estabas bien ¡Otra vez! Tres Dos Acción No caigo Ya Ay, qué hermosa Hola, bebé Y yo estoy viniendo Vamos a grabar este maldito video sucio ¡Woo! Hoy grabamos un video nuevo ¡Woo! ¿Qué es? Tercero del año Perdónenos si andamos así De este ánimo Pero es que ahorita ya nos dio lo bajón de De vivir la vida No La regañada La regañada nos quitó el ánimo A mí sinceramente Luego les contamos el asunto de la regañada ¿Les gustó el video? ¡Woo! ¿Qué les pareció? Feliz malentín ¡Woo! Yo, yo, yo tengo algo que hacer Espérame ¿Qué hace señora? ¿Qué hace señora? Es de que yo les hice unas cartitas A los del team ¡Woo! No sé A ver No es que no es un niño Ok Esto es para Lechuga ¡Yay! Para Nelly ¡Ay, gracias! Y para Javita no hay Porque no se la merece No, la de Javita ¡Ah! ¡Woo! Y no mal recuerdo Si me equivoco al rato se las vuelvo a cambiar Esto es para Daiki ¡Aaah! 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 Así que ¿Ya la puedo abrir? ¡No! ¡No! La regla es de que la van a abrir en su casa ¡No! Yo quiero una video reacción de ti ¡Ah! Bueno, sí Yo quiero una video reacción Si pueden hacer una video reacción ustedes También ¡Oh, mamá! Estaría bonito Cada uno a alguien Alguien cada uno Mucho poquito Yo no soy de muchas palabras Pero pues mis palabras son sinceras Yo creo que les guste ¡Ya, vamos, dale! ¡Un aplauso! ¡No les pegues! ¡Muchas gracias! No sé qué es ¡Miren mis mangas! Se supone que los mangas tenían que salir De cameo Pero al parecer ¡Andale! Aquí está el cameo Si les gusta Fullmetal Dale a like ¿Cómo te sentiste? Perdida en la canción Pero muy bonito Porque me gusta mucho esta canción ¿Y tú? Tengo frío ¿Y tú? ¿Y tú, Aiki? Aquí en el ejército Al 100 Me sentí kawaii Interpretada Al día de hoy les traemos saluditos Espero que los discuten ¡Hola! Y pues ya ¡Un saludo a Lu! ¡Hola Lu! ¡Un saludo a... Un saludo para... ¡Rina Blue! ¡De Chocoretto Team! ¡Un saludo a Bucurras Jiménez! ¡Un saludo a Fatima S.G! Un saludo a tu mam... No, no sé La Neko Girl Que tú has estado durante muchos años en este team Así que muchas gracias por seguirnos Y pongan aquí abajo No que Life Action quieren que hagamos Pero pongan aquí abajo Si quieren ver algo parte de Life Action Algún sketch Alguna... Algún reto Algún tag Algo bonito Que quieran que hagamos No retos estúpidos De come mayonesa O algo así ¡Calo! ¡Calo! Me encanta la mayonesa Y pues nada Eso es todo Los queremos mucho Gracias por seguirnos Espero verlos en el próximo Life Action Y si no nos vemos Es porque probablemente morimos Sí O nos convertimos en pepinillos Sí Así que nos vemos en el próximo Life O Blooper o Video Los amamos ¡Bye! A las dos de la rosa No es que es ¡Arroz! ¡Arroz! Me cago de estar con mis tazos, chila ¡Bye! ¡Ya no quiero nada! ¡Bye! ¡Déjame las cartas! Ya son tres videos seguidos ¡Ven! No es cierto Ya, ya párale No es cierto Más información Más información No es cierto ¿Ven! Más información Va a la fácil